hola qué tal amigos cómo están les saluda jorge cripto y en el vídeo del día de hoy vamos a hacer un breve tutorial sobre cómo crear nuestro propio token en la cadena bitcoin estos tokens se llaman brc20 pero no los confundan con los erc20 de la cadena ethereum porque son totalmente diferentes los tokens en la cadena de bitcoin pues no tienen la función de los contratos inteligentes así que bueno esto es algo bastante nuevo que proviene de la moda de los ordinales y pues vamos a ver cómo crear nuestro propio token pero ojo este es un vídeo sólo para funciones educativos y estoy seguro que no es una buena decisión financiera invertir en estos tokens ya que es algo muy volátil ahora mismo pues todo está subiendo pero yo creo que la moda de estos ordinales o estos tokens va a pasar muy pronto algo negativo que debemos hablar de inmediato es que estos tokens son la razón principal de que actualmente la blockchain está congestionada como podemos ver acá en el explorador mempool.space hay más de 400 mil transacciones sin confirmar o sea está totalmente casi colapsado pero bueno esto principalmente lo que hace es que aumenta los fees de transacción de minado y podemos ver que los últimos bloques pues los fees de minado superan los dos bitcoins bueno ahora sí para iniciar este tutorial lo primero que debemos hacer es descargar nuestra wallet aquí en unisat.io esta es la que vamos a usar para este ejemplo voy a instalar esta extensión en mi navegador de google chrome voy a instalarlo no les sugiero que lo usen por mucho tiempo yo voy a instalarlo sólo para este ejemplo y lo voy a desinstalar en unos días ya que no estoy seguro de la seguridad que está estos nuevos tecnologías estas nuevas wallets tengan no sé si sean muy seguros así que por favor ustedes mismos hagan su propia investigación porque los riesgos son pueden ser mayores entonces aquí sólo vamos a ingresar nuestra clave y en el primer paso nos va a mostrar nuestra frase semilla para recuperar nuestra wallet en caso tal de que pues estamos usando otra computadora o queremos recuperar nuestra wallet pues ya he guardado estas 12 palabras y le damos continuar aquí vamos a seleccionar nuestro wallet nuestro tipo de wallet el nuevo el más nuevo es el tab root así que vamos a seleccionar el monedero tipo tab root y le damos continuar y ya tenemos nuestra nueva wallet compatible con los brc 20 vamos ahora a conectar nuestra wallet a la plataforma unisat le damos clic aquí en la parte derecha superior y vamos a escribir nuestra clave listo ahora vamos a ir al menú donde dice brc 20 y vamos a primero buscar si está disponible el token que queremos inscribir lo que voy a usar el nombre jorge o sea las primeras cuatro letras jo jorge correcto y le damos buscar y como podemos ver está disponible así que vamos a usar ese nombre para nuestro token y vamos ahora a brc 20 y seleccionamos deploy o sea lanzar emitir y vamos a escribir los datos jorge la cantidad de máxima generalmente por predeterminado te dicen 21 millones pero yo lo voy a usar a 50 mil que significa la cantidad de suscriptores y el límite de 100 100 monedas por cada minuto o acuñación en el siguiente paso pues sólo vamos a hacer el pago hay varias formas de pagar podemos pagar con nuestra wallet que acabamos de crear pero en esa no tengo crédito así que también nos dan una opción de lighting pero no sé por qué no está habilitada así que vamos a pagar con la red nativa on chain bueno y continuamos tuve que esperar varias horas para que la transacción se confirmara en la red bitcoin como ustedes saben actualmente la red bitcoin está totalmente congestionada es más estaba revisando y ahora los fees de minería han sobrepasado la recompensa de la red bitcoin o sea en total si encuentras un bloque ahora te llevas 12 puntos 78 btc hasta ese monto hemos llegado gracias a los altos fees de minería que ha traído esta bola esta nueva ola de los ordinales o de los tokens brc 20 como podemos ver aquí en la página principal de mempool punto space ahora para poder enviar una transacción con alta prioridad debemos agregar más de 50 perdón 500 satoshis por byte así que pues las personas que quieran hacer una transacción les recomiendo usar solo la red lighting bueno ahora sí ya enviamos el pago y hemos recibido nuestro bcr 20 en nuestro token que se llama jorge jorge si alguna persona quiere mintiar o mejor dicho acuñar este token pues bienvenidos hay 50 mil 50 mil tokens disponibles bueno y el siguiente paso va a ser mintiar o acuñar este token porque actualmente tenemos cero el primer paso era lanzar el token lanzar el token y una vez que ya está existente pues vamos a mintiar lo o mejor dicho acuñar ah 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 bueno y ahora vamos al segundo paso ya una vez que tenemos el token ya existe el token en la red bitcoin el token jorge entonces vamos a mintiar algo vamos a quien el menú donde dice inscribir brc 20 ahora mint o acuñar escribimos jorge y la cantidad máxima es 100 tokens por cada vez que hacemos una acuñación y vamos a repetir no vamos a repetir lo vamos a solo hacerlo una vez y le damos siguiente y vamos a darle vamos a revisar los fees que son bastantes alrededor de 15 dólares y bueno vamos a pagarlo bueno pero como la red está súper congestionada no voy a poder esperar tanto tiempo así que bueno el siguiente paso pues es presentarles el marketplace o el mercado donde se puede comprar y vender estos tokens vamos a ver aquí es como una lista de clasificados donde la gente puede como que subir un anuncio y decir bueno yo tengo 100 ordis y los quiero vender a este precio a 84 mil satoshis por ordi o sea lo equivalente a 23 dólares y bueno uno puede comprarlo y así sucesivamente entonces cuando ya tienes tus tokens los puedes transferir los puedes vender igualmente en este marketplace así que bueno así voy a terminar este breve tutorial que te ha parecido esta nueva tecnología de los ordinales o toques brc 20 en mi opinión yo creo que es muy interesante pero no estoy seguro de cuán efectiva o el impacto sobre la sociedad o esta tecnología yo creo que no es mayor no es útil la verdad no le veo mayor mayor utilidad a este nuevo tipo de toques pero quien sabe o sea si alguien tiene un buen uso para estos toques yo creo que es muy interesante tener algo inscrito en la red blockchain de bitcoin que no puede ser tergiversado cambiado y va a estar para siempre por miles de años inscrito en la red blockchain así que es súper interesante el único problema que están con gestionando la red bitcoin pero igualmente pues los minadores estamos ganando más fees de minería así que así voy a terminar este breve vídeo espero que te haya gustado recuerda estar viendo jorge cripto un canal donde nos enfocamos en todo lo relacionado a tecnología blockchain minadores y criptomonedas nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.